Ha variado un poco el guión, aunque el fondo sigue siendo el mismo. Manuel Abadía, concejal del Partido Popular imputado en el caso Brugal, se ha negado hoy a declarar ante el juez que instruye el caso y no ha querido contestar ni a una sola pregunta del magistrado ni del fiscal anticorrupción ni de los abogados de la acusación popular. Sí que, en cambio, ha negado cualquier implicación en la trama durante una exposición en la que se ha desmarcado del supuesto amaño para adjudicar las basuras en el municipio de Orihuela al polémico empresario Ángel Fenol a través de empresas tapadera. Manuel Abadía también ha negado que diera información privilegiada del pliego de condiciones a las empresas que lograron el contrato y que hubiera recibido regalos a cambio de esos datos. Manuel Abadía, como decimos, tan solo ha dicho eso y se ha negado a contestar cualquier pregunta del juez que instruye el caso Brugal, del fiscal anticorrupción y de los abogados de las partes personadas. A los medios de comunicación sí que les ha contestado tan solo reafirmándose en su postura, en que es totalmente inocente y que no tiene absolutamente nada que ver con esta trama de corrupción. No ha querido entrar ni ha dejado que se le pregunte ningún detalle de estas imputaciones delictivas. He declarado ante el juez y he hecho y he clarificado y he dado todas las explicaciones pertinentes y he clarificado, como ya he dicho, pues todas las cuestiones sobre los hechos que se me imputan. Y todas esas explicaciones pues se ha terminado y me he venido. No hay nada más, o sea, es decir, es lo que hay. Bueno, eso tendrá que, eso ya es cuestión de otros temas, no, a eso ya no. El fiscal anticorrupción, Pablo Romero, ha pedido al juez que instruye el caso Brugal, a Carlos San Martín, que hiciera constar su protesta por la actuación de Abadía hoy al negarse a declarar y a contestar las preguntas sobre sus imputaciones. El fiscal anticorrupción considera que lo hecho hoy por el Edil no es una actuación digna para una sede judicial y ha hecho constar su queja por este proceder a su juicio no previsto en la ley de enjuiciamiento criminal. Nos lo explicaba esta mañana uno de los abogados personados en esta causa como acusación popular, Juan Ignacio López Vás. El Ministerio Fiscal ha manifestado, no es que sea legal o sea ilegal, nosotros entendemos que no es el texto literal de la ley, de la ley de enjuiciamiento criminal. Cuando a una persona se le llama a declarar es para contestar a lo que se le va a preguntar. Cuando además una persona ha estado manifestando que quiere que se levante al secreto de sumario, que quiere defenderse y que quiere dar explicaciones y cuando tiene la oportunidad simplemente se niega a contestar y da una explicación que viene aprendida de memoria, pues entendemos que no es eso ni lo que la ley establece ni lo que los ciudadanos de alguna manera están demandando. Manuel Abadía está imputado por varios delitos relacionados con la adjudicación de las basuras en Orihuela, delitos de prevaricación, negociación prohibida a cargo público y tráfico de influencias. Hoy, ante los medios de comunicación, lo ha negado todo. Lo único que el señor Abadía ha manifestado hoy, él ha hecho una declaración absolutamente unilateral, no ha respondido, se ha negado a responder ninguna de las preguntas, tanto de fiscal como de las partes, como de acusación popular. En principio, él ha venido con una lección aprendida de memoria, ha manifestado que todo es incierto, que él no ha recibido ningún tipo de dádiva o contraprestación, no ha recibido dinero por pasar ninguna documentación, que no ha pasado ninguna documentación, que él no sabe nada de este tema, que no ha tenido en principio ninguna relación ilícita ni con Fenol ni con Sufi, pero bueno, no ha admitido ninguna pregunta de ninguna de las partes, ni siquiera del juez. Con lo cual, y precisamente como el Ministerio Fiscal ha hecho constar y somos de la misma opinión, esto no es una declaración. Es decir, una declaración es contestar a lo que se le pregunte, o bien acogerse a su derecho a no declarar, que todos respetamos, pero no venir a decir lo que él quiera decir. A partir de ahí, pues simplemente se ha limitado a negarlo todo y por lo tanto a no dar explicaciones, cuando menos de por qué ha habido reuniones con empresas que luego han estado en la licitación y además han sido adjudicatarias del servicio, hechos que sí que están contrastados en la propia instrucción y por las declaraciones del señor Bracho del otro día y nada, hasta ahí ha llegado él. El edildase urbano del Ayuntamiento de Orihuela es el segundo concejal del Partido Popular imputado en el caso Brugal, que se niega a declarar ante el juez. Ayer ya hizo lo mismo Antonio Rodríguez Murcia, el Chanos. Para la acusación popular, esta estrategia de silencio pretende desviar la atención y ganar tiempo. La valoración que en ese aspecto podemos hacer es simplemente el no querer enfrentarse a la opinión pública, que en el caso del señor Rodríguez Murcia ayer, pues sí que ha contestado y nos consta el hecho de que no se declarara por parte de un político en activo. La obligación de un político en activo, entendemos que es la de dar explicaciones de su gestión o de aquello que se le pregunte y en la práctica lo que han hecho ha sido no responder, tanto el señor Rodríguez Murcia como el señor Abadía, porque venir y decir lo que uno se ha aprendido de memoria, pues no es contestar ni declarar. El día 12 de abril declarará ante el juez el tercer concejal de Orihuela imputado en el caso Brugal, Ginés Sánchez de la Rosa, responsable de la Concejalía de Medio Ambiente.